Andamos mejor Si antes no cargaba ni un pensado en la voz, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Él siempre me anda cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre ahí abajo y ahora andamos mejor Los generos Cerita ya me ven 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 Cerita ya me ven